por parte de la población aquí en la ciudad con respecto a cómo se va a manejar, cómo se va a realizar el proceso de chatarrización de los tanques, sobre todo los tanques que se encuentran, bueno, los que se han conglomerado allí en la refinería 18 de marzo, ahí en Azcapotzalco, pues la gente está inquieta porque dicen que también es un foco de contaminación o si en algún momento dado puede llegarse a dar una explosión, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Usted sabe algo al respecto? Es un proceso de reciclaje que se lleva a cabo, eso nos lo podrían explicar en Pemex y sí ayuda a lo de Gas Bienestar, no sólo es el precio, sino que van yendo los cilindros. A mí me gustaría que la gente que nos esté escuchando de la Ciudad de México, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, donde hay Gas Bienestar, las señoras que nos digan si les dura más ahora el cilindro que antes, que me manden a decir, porque antes cuando empezó me mandaban a decir eso, que no sólo era el precio, sino que les duraba más. Entonces, a ver, que me manden a decir ahora, no vaya a ser que se haya regresado a lo de antes. Muchas gracias. Muy bien.